...porque el invitado especial hoy en esta noche es el Señor Jesucristo, Aleluya por ahí voy estoy viendo a mi sobrina Carlita, quiero decirte hija que te amo mucho te amo mucho mija y este, tienes un lugar muy especial en mi corazón, Aleluya, Gloria a Dios vamos a donar este canto, como dice hermano Noé Iba Jesús caminando, iba Jesús caminando, salió un pobre fiel Jesús, Jesús, Jesús hijo de David Jesús, Jesús hijo de David Jesús, Jesús jo de David había parado que no lees más pero con todas sus fuerzas comenzaba a gritar Jesús, Jesús jo de David 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 Jesús, hijo de David, misericordia de mí. Dios salvó en expresión a Jesús. Dijo si estás enfermo, Dijo si estás enfermo, Cristo te puede sanar. No sé que sea un cáncer, no tienes medicina, Cristo te puede ayudar. Doctora, tú te he dicho, ya te compres tu caja, que muy tonto morirás. Así como Bartomeo, me he hecho tirar tu capa y comenzar. Jesús, 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 hijo de David, misericordia de mí. Jesús, hijo de David, misericordia de mí. La gente era reprendida para que no lo hace más. Pero con todas sus fuerzas comenzaba allí. Jesús, hijo de David, misericordia de mí. 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 El Salmo 150 nos dice una gran verdad. El Salmo 150 nos dice una gran verdad. Todo lo que respire al labial, Señor Jesús. Todo lo que respire al labial, Señor Jehová. ¡Danza en el que vive! ¡Danza en el que vive! ¡Danza en el que vive! El Rey Dávil le danzaba con todo su corazón El Rey Dávil le danzaba con todo su corazón Danzaba y remolineaba dando gloria a su Señor Danzaba y remolineaba dando gloria a su Señor Danzale, danzale, danzale el que vive 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 ¡Aleluya! ¡Yállale el que vive! Hay muchos que no le danza porque no sirven sus pies Hay muchos que no le danza porque no sirven sus pies A ti no te falta nada y no le danzas a mi hermano A ti no te falta nada y no le danzas a mi hermano Danzale, danzale, danzale el que vive Danzale, danzale, danzale el que vive Danzale, danzale el que vive Danzale, danzale el que vive ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!